Así que tenemos ya los desechos con Daniel Sargeado. Adelante, Daniel, buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Esta semana llegaron los nuevos diputados al Mundo San Lázaro. De inmediato a posar para la foto. Otros, aunque dicen ser políticos... Otros, perdóneme, dicen que ser político es casi casi un insulto. Te explico por qué en los desechos de la semana. Abran pasos, señores, porque ya llegó el Mundo San Lázaro. Doña Carmen, sí, Doña Carmen Salinas. Que, por cierto, trajo como guía de turistas a César Camacho. Pero que nadie se confíe, porque así como la ve la diputada, ya se la sabe. No seas payasa, no seas payasa, hija. Entre los jodidos tenemos que ayudarnos, porque aquí como me ve, pues yo estuve medio jodidona. Ahora pues ya la hago, ya es otra cosa. Esta legislatura promete altura de miras. ¿Cuánto mides? 1,96. Serás el diputado más alto. No he visto otros de altos, también he visto varios, pero sí. Beto Silva, también de Tuxpan, por acá. De altura. Eso sí, hay que venir bien chaineado. Quiero unos retratos para obsequiarle a mi esposo el día de su cumpleaños. Alguna venganza, ¿eh? No, ¿por qué? Es un decir. Y penarse para la foto. Ay, qué bonito te ves. No te muevas, a ver la boquita, eso va. Porque estar aquí es un sueño. El sueño dorado de toda mi vida como estudiante y como profesionista. Órale, chavo, vámonos, que ya trabajé mi media hora. Una pesadilla, según Don Lupe. Bueno, ya decirte diputado político casi es una mentada de madre. Compañero. ¿Qué pasó, compañero deita? Se va a enojar de un ser, compañero. Es una manera de insultarte, de decirte, usted no trabaja, vive de mí. Y además no hace nada más que corromperse y enriquecerse. ¿Qué comes que adivinas, moreno? Lo cierto es que el poder les fascina. Y muy rápido algunos se suben a la nube. Si queréis, os doy una vuelta. Sí, por favor. Puede ir hacia abajo. Hasta vuela haciendo círculos. Aunque siempre demuestran que hay que agarrar el ritmo para poner los pies en la tierra. Puede ir hacia abajo. Ya decirte, diputado político, casi es una mentada de madre. Gracias, Jaime, muy buenas noches. Al contrario, Daniel, gracias y buenas noches. Una pausa y volvemos con más.